Vive tus sueños Llegaremos a triunfar, no habrá batallas ni guerras, solo habrá felicidad La tierra es tristeza, pobreza, miseria No existe tal enemigo que nos pueda doblegar Vestido de mil mentiras en carruajes de falsedad No saben que con sus males a nada podrán llegar Intercontremos en sus caminos ángeles de verdad Bien munidos de ilusiones, martirando mil guitarras Damos juntos las voces, busquemos hoy el mañana Guerra, tristeza, pobreza, miseria Música 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 Música